Y esa pereción, siento que también lo puso en un lugar súper... Ella está soltera según yo, entonces puede hacer... Pareja, repite patrones que tú viviste que te traumaron. La última entrega de los premios MTV Miao 2022 fue todo un éxito. Durante la alfombra rosa, estuvieron caminando muchísimos artistas, entre ellos José Eduardo Derbez. Él se animó a hablar con diferentes medios de comunicación acerca de sus proyectos actuales, sus trabajos a futuro y las diferentes situaciones que siempre están alrededor de su famosa familia. Y es que recientemente empezaron a surgir varios rumores que aseguraban que su padre Eugenio Derbez y su actual esposa, Alessandra Rosaldo, estaban teniendo fuertes contratiempos y ya se iban a separar. No, 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 tú los ves como que se quieran divorciar, no, yo tampoco... No, yo los veo súper enamorados. No, 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 de hecho... Durante su breve encuentro con medios de comunicación, José Eduardo tuvo la oportunidad de aclararlo todo. El actor fue bastante claro en su respuesta, asegurando que nada de eso es verdad. No, hombre, para nada, pues ahí vieron en redes que subieron, cumplieron 10 años, están muy enamorados y muy felices. Y es que efectivamente el patriarca de la dinastía Derbez compartió un video del día de su boda, el pasado 8 de julio, al celebrar 10 años de matrimonio. ¡Ey, lo pensé! No, hombre, están mejor que nunca y muy felices y muy contentos. Por si esto no fuera suficiente, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Rufo también fue cuestionado acerca del rumor que dice que su media hermana Aislin Derbez está teniendo un romance con nada más y nada menos que el famosísimo cantante Sebastián Yatra. Para sorpresa de muchos de nosotros, él confirmó que Aislin actualmente se encuentra soltera. Qué idea, pero mira, ella está soltera según yo, entonces puede hacer de su cuerpecito lo que quiera. Recordemos que fue en el 2021 que la madre de Kailani dio a conocer que se había dado una nueva oportunidad en el amor con el influencer Jonathan Coven. Esto tras haber vivido un muy sonado divorcio con el también actor Mauricio Ockman. En diciembre pasado, Aislin Derbez a través de redes sociales mencionó Gracias Jonathan Coven por las risas, las aventuras, la diversión y el amor que le has traído a mi vida. Desde que te conocí, me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida a través de todo lo que haces. No sabemos cuánto dure, pero el ahora está demasiado ching***. Una de las últimas imágenes que salió de Aislin y Jonathan juntos se dio a conocer en el mes de mayo pasado cuando ambos estaban realizando un viaje por el Medio Oriente recorriendo varios países juntos. Todos los recientes rumores que se dieron a conocer de Aislin surgieron después de que se dieran a conocer unas fotos de Aislin muy abrazado de Sebastián Yatra. Los rumores acerca de un posible romance entre los dos no pararon en redes sociales desde ese momento. Por esta razón los medios de comunicación no quisieron perder el tiempo y le cuestionaron a José Eduardo acerca de esto. Por si esto no fuera suficiente, las sospechas de un romance se fueron al infinito y más allá, cuando la mexicana y el colombiano no negaron un romance para nada. Y es que ahora que José Eduardo nos dice que ella está soltera y que puede hacer lo que se le venga en gana, con mayor razón los rumores de un romance con el guapísimo Sebastián Yatra estarán presentes en cada red social en todo momento. Hasta este momento Aislin Derbez no ha mencionado absolutamente nada pero seguramente después de las palabras de José Eduardo no tardaré en hacer alguna declaración. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.